En algún momento de tu carrera, cuando estabas en Panda, pum, para arriba, ¿creíste que en algún momento como que se iba a acabar o ya te imaginabas tu vida así? Es bien raro porque al principio pensábamos que siempre se iba a acabar. Cuando hicimos el primer disco, es de que, bueno, pues estábamos estudiando carrera. Entonces era de que, ah, bueno, pues hobby, pero no dejamos de estudiar carrera porque sabíamos que era un hobby. Entonces luego sacamos el segundo disco, igual, bueno, ya empezamos a ser un poquito más populares, pero nada así muy grande, ¿no? Entonces pues seguíamos estudiando carrera. Y luego nos graduamos y sacamos el tercer disco. Y ahí fue el súper chingazo. Yo en lo personal aprendí después de la separación. Es algo que nunca hubiera aprendido si la banda hubiera seguido. Como que yo estaba en zona de confort, o sea que pues yo soy el bajista de una banda exitosa que si paran en un escenario con su banda y van a embolsarse un dineral, ¿no? Pero todas las cosas que fue aprendiendo poco a poco, de que, ah, yo pensaba que yo por mí mismo en mi disco de solista iba a ser un hit, iba a llenar lugarcitos y todo, no, a nadie le importó. O sea, era como que... O sea, el golpe directo al ego. El golpe directo al ego de que, uff, aterrizar otra vez, ¿no? ¿Cuándo fue eso, güey? ¿Cuándo fue ese momento? Eso fue 2017, 18, por ahí. ¿Grabaste? Hice un disquito de seis canciones que ni me gustan. Bueno, hay una o dos que sí, dos, tres, por lo demás. ¿Y la grabaste porque a huevo o por qué lo grabaste? Pues yo como que para sacarme una espina o para comprobarme algo, no sé. Pero fue todo ese proceso que te digo de autosuperación, que poco a poquito como que te vas dando cuenta de otras cosas y te aterriza y empiezas a hacer otras relaciones. ¿Y grabaste? Espérame, ¿grabaste? Esas cosas están buenas porque con el tiempo uno dice, puta, qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Y vas y te ensartas totalmente. Claro. ¿Y grabaste? Grabé en mi computadora, en el Logic. Yo programaba las baterías, grababa el bajo, las guitarras, y yo cantaba sin saber cantar. De hecho, hace poquito, hace menos de un mes, bajé dos de las canciones de ese disco de seis, porque me cagan, ¿no? O sea, no me gustó. En ese entonces no sabía si estaban buenos o no. Pero después fue que me daban así con problema y mejor las quité, pues bajé. ¿Y fuiste a tu cara donde las tocaste? Hice una girita con un amigo que se llama Kil Aniston, un saludo a Josué. Josué que se acuerda que le hiciste muy a huevo, dice, es un sufrimiento la gira, güey. Él me invitó, él tenía un concepto que se llama gira en casas. Entonces él hacía como, soltaba en sus redes, ¿no? De que voy a hacer una gira en casas con Ricky de Panda. Sí. Y pues escribía gente de ciudades. De que, ah, yo quiero que sea en mi casa, yo quiero que sea en mi casa. Literal, en salas. ¿En casa, literal? En salas o jardines de casas. Ahí montábamos un escenario chiquito y él le daba primero y luego le daba yo y luego le daba Antonio Nirán, otro amigo que tocaba. Y pues así, tocábamos 20 minutos cada quien y vendíamos ahí nuestra merch. Iban a veces 20, a veces 30, a veces 50 personas. Y se acabó y suben las cosas a la trailer y vámonos a la siguiente ciudad y nos íbamos así. ¿Y cuántas ciudades se hicieron? Hicimos como 20, más o menos. Ah, bueno. Sí. Pero había shows que iban 12 personas. Había otros que iban 80. ¿Después de Panda? Sí, esto fue... Después de arrasar con miles y miles de personas. Sí, sí, sí. 12 chavos en un jardín de Guadalajara, güey. Ahí viéndote. Y yo tocando canciones, algunas de Panda, imagínate. ¿Y? Pues es como todo lo que te digo de ese golpe de realidad de que, güey, o sea, eres alguien con la banda. Tú solo no. Tú solo te vas a quedarte chingazos. Y es como donde cambia un poquito la perspectiva. ¿Y qué hiciste ahí, güey, en ese momento? ¿Te tardó eso? Estamos hablando de... No, pues... ¿Meses de darte cuenta, de encerrarte, de tomarte unos rones, güey? Decir, no quiero hablar con nadie. Yo creo que años. Años de aprendizaje, de entender y de... Pues como la guerra. O sea, no le entender que no es nadie sin tu banda, sino que como que los procesos de tú sanar como que esa parte y crecer como hombre otra vez, entender que puedes hacer otras cosas. Y como que todo eso fue... Sí, fue un procesito así medio largo. Y después de ese momento como de catarsis y de terapia, ¿sacaste el disco que hiciste, güey? Luego hice otra banda con unos segundos de Cholula, de punk, y luego... Pero, pues, después de ellos fue donde cumplí 40 años, me dio una crisis existencial. No, crisis existencial, pero... Ah, el cliché de los cuartos no me dio. Más crisis de 40, pero ahí te va por qué. Dije, a ver, ya tengo muchas cosas que me están quitando mucho tiempo que no me están generando. Entonces voy a desinvertir. Entonces empecé a quitarme cositas y una de esas fue de esa banda. Ellos van a seguir y ellos les está yendo muy bien, van a grabar y todo. Pero quitarme cositas que no... Que no te estaban sumando a ti. Ajá, que nada, me están quitando tiempo.